¿Qué es lo que se hace? Yo trabajo de Facebook y YouTube Con un teléfono Claro Claro Síganlo a nuestro amigo Miguel Alcántara en YouTube también Síganlo, síganlo en YouTube Miguel Alcántara RD Ahí pueden ver algunos videos Yo soy Miguel Alcántara RD Síganlo, que es el mío, mío, mío Saludos para él, Miguel Alcántara Este es de la familia